La Corporación Andina de Fomento y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca con el aval fiduciario del Banco Nación firmaron un contrato para el ensanchamiento y profundización de los canales más importantes del puerto del sur argentino. Bueno, este es el coronario final de un largo proceso donde un puerto autónomo, uno de los principales puertos autónomos de la provincia de Buenos Aires, ha llamado a licitación por el dragado. El dragado es la obra principal en todo puerto porque tiene que ver con la profundización de los canales de acceso para que los barcos ingresen ya sea con mejor fluidez o barcos de mayor porte. Y este es un caso emblemático porque Bahía Blanca es, sin lugar a dudas, el puerto de aguas profundas más importante de Argentina. Y gracias a la Confederación Andina de Fomento, que ha sido el financista conjuntamente con el aporte de los cánones del sector privado en un puerto que tiene ingresos y que puede autosustentarse por sí mismo, ha posibilitado, bueno, finalmente suscribir este último paso que es el fideicomiso con Nación Fideicomiso. Va a servir de algún modo como garantía para el pago del crédito que obtenemos con la Confederación Andina de Fomento. Vamos a comenzar un proceso que va a llevar 5 años de mantenimiento y profundización del dragado y que tiene básicamente como objetivo llegar a 50 pies en la vía de acceso y mantener los 45 pies que tienen el resto del acceso portuario. Rubén Ramírez, titular de la Corporación Andina de Fomento, explicó qué impulsó a los inversores a poder llevar adelante este aval. Es una operación que en el sector privado hemos encontrado toda la capacidad técnica para desarrollarla, la motivación y realmente estamos...